¿Vas a venir a atacarme por detrás? No, pues sí, la verdad es que para eso, para defabarte así no te enfoques conmigo Porque a lo mejor me quedo un poco muñeco Pues por eso Encima se me dio caballo y se perdió puma La pobre que está teniendo un día de mierda ¿Qué? Te quiero Son los, son los esos Las malas, las buenas y las peores te dije, ¿no? Pues así será No, Radonchero tiene para poner sobra para... Sí ¡C ¿Quieres llevar uno? Si lo puedes poner... Claro, lo llevas atrás. ¿Vale? Es que hay una fantasia. ¿Y este panal? No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.